Les decía que íbamos, que teníamos de invitado a Fernando San Martín hoy en De 12 a 14 porque se viene en Los 50 Años de Rosa Rosa. Seguramente ustedes lo habrán visto en La Bardén, en Plataforma La Bardén, cuando estuvo hace un tiempo. Ahí fue mamá y recuerdo que me dijo, hijo, sentí que era Roberto. Y por ahí vino, después lo habrán visto con Fátima el fin de semana pasado. Éxito. Agotaron localidades, pero se viene con su show. El homenaje a Sandro, Los 50 Años de Rosa Rosa. Fernando, bienvenido. ¿Cómo va? Muchas gracias. Qué lindo preámbulo. Bueno, pero fue por lo menos todo lo que sé. Es cierto. Pasa esto que le pasó a mi mamá y que le pasa a muchas nenas, de que te ven a vos en el escenario, te escuchan cantar, el físico, tu rol. Sí, sí, se emociona mucho y yo a veces veo los ojos vidriosos, ¿viste? No se ve mucho, ¿viste? Vos haces teatro. Sí, somos colegas. Y no se ve mucho, pero a veces veo esos ojos y me emociono. O sea, me sirve a mí, tomo esa emoción para poder interpretar la canción. Me acuerdo mucha gente, porque yo vi el de la Labardén, que es el que tengo presente, mucha gente destacaba tu profesionalismo a la hora de hacer el laburo de Sandro y sentían que estaban en un recital de Roberto por la seriedad con que se trabajaba. Porque no era una imitación, no era una parodia, no era, hago los temas de Sandro. Y nada más. Y nada más, claro, era un homenaje realmente. Es como una experiencia. Y bueno, tengo a esos músicos, que eso también es una gran parte original, que le da originalidad al espectáculo y le da cierta cosa, cierta mística. Y también ayuda a lograr esta experiencia que yo le llamo más que un recital. Porque la gente empieza a hablar, me empiezan a decir cosas. Y bueno, dentro del personaje, Sandro les contesta, por supuesto. ¿Y cómo llega Sandro a vos? De casualidad. Que ya a esta altura de mi vida creo que es causalidad. Por un especial de Volver, que daban sus películas, conmemorando el cumpleaños. Y Operación Rosa Rosa yo la veo así en la tele de mi casa y digo, ¿para qué es esto? Yo quiero hacer esto. Y bueno, con el tiempo y con mucho, mucho laburo, algo lo logré. ¿Laburo de cantar, de buscar temas? Estudié mucho, estudié mucho. Yo no podía cantar, era muy desafinado, no entendía nada, no entendía lo que tenía que hacer. Pero bueno, tenía muchas ganas. Y después de mucho, o sea, se puede. Soy un libro de autoayuda viviente con un saco de pana. O sea, se puede. Y el show de esta noche en el Broadway, ¿por dónde pasa? El show, bueno, obviamente que tenemos a la cumpleañera que es Rosa Rosa, que vamos a tocarla en su versión original. Y después... ¿Puede ser un poquito? Un poquito, maestro, va a ver un... No, cómo no. Así se grabó Rosa Rosa en aquel momento, hace 50 años. Rosa Rosa, tan maravillosa como Blanca Diosa, como flor hermosa, tu amor me condena a la pena de sufrir. Rosa Rosa, dame de tu boca esa furia loca que tu amor provoca, que me causa y ando por quererte tanto solo a ti. Una gran canción. Esa es la cumpleañera. Es la cumpleañera, es la cumpleañera. Pero en el espectáculo pasamos por todas las épocas de Roberto. Pasamos en su juventud y llegamos al último Sandro, que es el que estrenaba aquí en el circo donde las tengo, sus espectáculos. Presentame a los músicos. Tenemos a Osvaldo Bosch en el saxoflauta, Osvaldo laburado con Sandro. Venía Rosario con Sandro, o sea que es parte original. O sea que conoce muchas cosas que nosotros no deberíamos conocer. Conoce muchas cosas y Roberto lo quería mucho. Todo a juventud. Una gran persona. Claro, por eso, ¿sí? Una gran persona. Y Fairbuck, que es el director musical, está tocando la guitarra, hoy toca el bajo a la noche, o sea, es Stevie Wonder, es un multi-instrumentista. ¿Y cómo...? ¿Porque no ve? No, no, porque es un multi-instrumentista. Está bien. ¿Y cómo haces para, digo, para armar un show, para, me refiero a esto, que toda la gente que vaya quede contenta? Es imposible. O sea, pasa, queda contento, pero empiezan a pedir, empiezan a pedir. No, no, pero digo, todos son un éxito, empiezan a pedir este, el otro, el otro. Y los que no son éxitos también te los piden. Claro. ¿Entendés? O sea, a veces, viste, hago, pero tratamos de cumplirle a todo el mundo. Nos pasó en Chile hace unos años que pedían una canción que no estaba en el list y la hicimos y cantó toda la audiencia, eran 2.000 personas, desde el primero hasta el último cantando Penas, me acuerdo. O sea, me emocioné. O sea, a veces, viste, dicen que la frase, uno propone, Dios dispone. Bueno, acá es, uno propone, las nenas disponen. Es mi espectáculo. Bueno, acá en este caso van a disponer los conductores del programa. Si ellos me dan el ok, el cierre es tuyo. Ahí está, puede ser. ¿Habrá quórum? ¿Qué les parece? Muchachos, cámara, en el control dicen que sí. ¿Cómo va a ser el cierre? El cierre del programa es tuyo. Un medley de tres canciones que para mí son de las mejor citas que ha compuesto Roberto. Todo un adelanto de lo que va a ser esta noche en el Broadway. De lo que va a ser muchísimo más en el Broadway. 21 a 30, los esperamos. Un poquito ya vieron con Fátima. Un poquito vieron, pero acá van a ver el show completo y la experiencia sobre todo. Acuérdense de esta palabra, experiencia. Muchas gracias, bienvenido. Cierre usted, maestro. Gracias. Maestro, cuando guste. Quiero escribir una canción a tus cabellos, luego tu cara en la arena dibujar, oír tu nombre cantado por el viento, ver tu sonrisa jugando en el mar, tu peligrosa insolencia me estremece, tu picardía me hace sonreír, la cantidez de tu mirada me enloquece, dime pequeña, ¿qué más puedo pedir? Quiero llenarme de ti, quiero poderte encontrar, entre la naturaleza y mi vieja tristeza poder olvidar. Quiero llenarme de ti, quiero poderte encontrar, entre la naturaleza y mi vieja tristeza poder olvidar. Así, como una rosa desechida por el viento, así, como una hoja reseca por el sol, así, como se arroja de costado, papel viejo, así, te dejé ir sin meditar. Oh, soy que estoy tan solo y tan cansado de llorar, quiero saber si tú querrías regresar, junto a mi lado, para amarnos otra vez. Tal vez, estés pensando, que no quieras ya decir, ese calor que alguna vez yo te pedí, y que después abandoné. Así, 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 así. No sé si tendrás en tu vida, quien te dé cariño, como lo hice yo. No sé si querrán abrazarte, después de amarte, como lo hice yo. No sé si tendrás otra hoguera, que te queme tanto, como lo hice yo. No sé si nunca tendrás quien te quiera, lo juro por eso, como lo hice yo. Y no sé si tendrás quien te quiera, lo juro por eso, como lo hice yo, como lo hice yo, como lo hice yo. Bastante.